Ya te lo he dicho. Mires donde miras. Todo es un campadraba gigante. Ocho metros de roca sólida. Faltan martillos neumáticos. No necesito una clase magistral. Lo entiendo. No lo entiendes. Pero esta gente tiene hambre. Incluso estando en forma. Tardaría meses en acabar esto con picos y palas. ¡Me la trae floja! Todos tenemos hambre, Al. Pero esto tiene que hacerse, aunque cueste un puñetero año entero. Tampoco es que tengamos otra cosa que hacer, ¿no? Espera. No he acabado. Pues date un brío, Al. Tengo cosas que hacer. Los Rip. Esta mañana, uno de mis hombres ha visto a un grupo grande atravesando... ¿Y nadie los paró? ¿Cómo? ¿Sabes que contamos con poca gente? ¿Van hacia el norte? Al. ¿Vienen hacia... ¿Nosotros? ¿Sí o no? No. No lo sé. Igual él sí lo sabe. ¿Qué cojones os traes entre manos? ¿De qué va esto, eh? Joder, Al-Kai. No es su trabajo saberlo. Ese es tu puñetero trabajo. No puede estar en dos sitios a la vez. ¿Quieres que dirija tu excavación? ¿O quieres que esté en la mierda? Persiguiendo a los Rip. Comprueba cuánta munición nos queda. Le diré a Willer que vigile. ¿Qué estás mirando? No sé. Estoy esperando a ver si espabilas, joder. ¡Quietos! ¿Has localizado a Leon? Menos mal que alguien sabe cómo hacer las cosas por aquí. Ven conmigo. ¿Cuánto tiempo hace que no me traes a nadie? La gente que queda en la mierda no es gente que quieres que traiga. Dos más han caído por fiebre. No es mi problema. ¿Quieres nuestra comida? Pues es tu problema. Te lo dije. Os buscaremos suministros, pero no nos uniremos al campamento. Recuérdale a mi memoria de vieja. ¿Por qué no? Porque es perder el tiempo, Dani. Mira que eres optimista. ¿Y Buser? Dijo que iba al campamento de Copeland a conseguir algo de pescado. No estarás confabulado con Cove, ¿no? ¿Vives cerca de él? Ni cerca ni lejos. Oye, mira, no soy la parienta de Buser. Él va donde quiere. Joder. ¿Esta mierda arde día y noche? Con hombres como tú haciendo su trabajo. Hay muchos cadáveres de engendro por ahí. Claro que sí. Usad más gasolina. Más rápido, menos gases. Como si tuviéramos de sobra. Cuando se acabe, ¿qué vamos a meterle a esa moto tuya? ¿Pis y saliva? Bueno, ¿qué coño está pasando? No salen las cuentas. Falta comida y munición. Dios. ¿Quién estaba de guardia anoche? Wheeler. Hoy dobla la guardia. Esto ya empieza a tocarme el coño. Hecho. ¿Problemas en el paraíso? Es lo que decía. Esto es como una prisión. Llena de vagos, mentirosos, ladrones, violadores y asesinos. ¿Sabes por qué? Ni idea. Porque es lo que somos. El circo de engendros. Sobrevivieron los que eran tan sucios e infames como ellos. El resto está aquí, esperando que los alimente, los proteja y les mantenga cómodos. Para que se sienten a ver cómo se acaba el mundo. Tú, vuelve al trabajo. No me hagas ir a por Cyrus. Putos vagos de mierda. Que hagan el capullo en su tiempo libre. De día es mi tiempo. Dirigir esto es como dirigir una prisión. No recuerdo lo que me dijiste. ¿Eras que... ¿Qué eras? ¿Alcaide o algo así? No tenía tanto poder. Era supervisora del pabellón femenino. Pareces del tipo que podría haber pasado un tiempo a la sombra en su día. ¿Has estado en la prisión estatal de Klamath, cerca de Xemol? Tuve mis movidas, pero nunca estuve en Klamath. Tengo trabajo práctico. Larsen estaba afuera ayer. Pasó por Marion Forks y dijo que vio a alguien. Parecía una mujer joven, pero fue visto y no visto. Paró para buscarla, pero no la encontró. ¿Estás seguro? Larsen lleva en esto tanto como tú. Sabe que es una persona y que es un engendro. Pero tú tienes mano para esto. Ve y encuéntrala antes que los anhelos. Veré qué puedo hacer, pero... Quiero el resto de mis créditos. Por Leon. Tú tráeme más cuerpos calientes y te daré todos los que puedas gastar. Voy a ver a Willer. Alguien se va a pasar la noche en cerro. Veamos qué puedo hacer. Alcai. ¿Qué quieres, errante? ¿A ti qué te pasa? Uno de mis hombres escapó de un campamento RIP cerca de Iron Butte. Lo torturaron, como siempre. No dejaban de preguntarle si sabía algo. Dos moteros, dos hombres. Si los había visto, quizá, alguna vez. Hay muchas motos por ahí. ¿Qué tiene que ver conmigo? Los RIP buscaban mongrels. ¿Cuántos arantes llevan colores por aquí? Como si eso importase ya. ¿Sabes qué creo? Que tu cabeza tiene precio. ¿Cómo se siente al estar al otro lado? Al, ¿por qué no me enseñas el género de una vez? No tengo tiempo para tus gilipolleces. Lo que tú digas, Dick. ¿Necesitas algo más? Buena elección. ¿Por qué no estás trabajando? Eh, vuelve al trabajo. Eh, no, 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 no. ¡Ve trabajando! Vale, vale. ¡Esta mierda! ¡Para! Claro que sí. Estaré por aquí. Voy a echar un vistazo. Ahora solo tengo que ver a quién le doy esto. No podemos irnos hasta arreglar la moto para Goblin. Right. No podemos irnos hasta el principio. ¿Estás aquí por tu moto? Espera, vale, lo tengo. La prueba de que tenía razón. Pensábamos que el héroe había desaparecido como todos, desmoronándose por su propia estupidez. Pero no. Como he dicho, los han estado mintiendo. Hasta que puedan salir de sus agujeros y recuperar el mundo. Pero eso no va a pasar. No durante el vuelvo. No vayáis corriendo sus brazos pensando que os van a salvar el culo. Cualquier hombre honrado de uniforme murió hace dos años. Estos hombres te dispararán al verte. Aquí Marco Will, para Radio Oreón Libre. No creáis las mentiras. Dios, Cope, no quieran reclamar una mierda. No tienes ni puta idea de lo que estás hablando. Bueno, aparte de... Sí, te dispararán al verte. Ahí lo has clavado. Señor, ven a Hot Spleen en cuanto puedas. Tucker, recibido. Sí. Tucker, adicción, señor. ¿Me escuchas? Hablé con el Kai el otro día y con algunos hombres. Sé que has estado haciendo cosas por el campeonato. Solo que eliminarte las cosas. Sí, eso es. Gas, Sofa. Deacon St. John, aquí Tucker. Como he dicho antes, hace días que no veo la dulce carita de Buser por aquí. ¿Seguro que está bien? Aquí, Deacon. Está bien. Como te dije, he estado ocupado. Trabajando para ese come mierda de Mark Copeland. Tengo la sensación de que no he estado bien a Buser. Y... Como he dicho, no soy su madre, Cope. Tengo que acabar de quemar esta zona incestada. Habrá un día cerca. Todo el error. Supongo que volveré a acabar de quemar esta zona más tarde. Cope. ¡Suscríbete! 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 ¡Si encuentras a ese cabrón, me llamas! ¡Corto! ¡Vale! ¡Es aquí! ¡Sí! ¡Va a estar hasta los topes! ¿Más por aquí? ¡Sí! ¡Eso explotará! ¡Que da gusto! ¡Eh! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Tienes que dejarla que fuera, Dick! ¡O te los vas a echar a todos encima! ¿Podría hacer algo con esto? ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Cubierto! ¿Nos gusta eso, eh? ¡Venga, hijos de puta! ¡Vamos! ¡Venme el alma! ¡Tu carnaval! ¡Ah! ¡Suegues! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vale. Fijo que hay un nido en la cabaña. Venga, chicos y chicas. Vamos allá. ¡Gracias! ¡A la mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. ¡Gracias! ¡Joder! ¿Os habéis cagado todos a la vez, o qué? ¡Joder! Putos engendros, ¿qué cojones hacéis aquí? ¡Esto es una trampa mortal! Vale, iremos con ojo. Hay que tener cuidado. Vale. ¡Venga, tío! ¡Entrad en calor! ¡Cardead! ¡Gracias! 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 Empieza a hacer frío, así os he hecho un cable. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ve a la vez! Empieza a hacer frío. Eso es el chocame. ¡Ve a la vez! ¿Era el último? ¡Por fin! Busser, ya está. He despejado a los negros. Ahora habrá menos un género. Eh, eh, ¿cómo ha ido? Pero no había, había muchos. No, no ha sido para tanto. Por eso quería cargármelos de noche. Algunos estaban fuertes de la leche, eso sí. Sí, sí. El frío nos hace más fuertes. Pero... Sí, sí. Ya vamos. Gracias por... Gracias por... Gracias por hacerlo. Oye, Coop. El tío que busco... ¿A quién ha matado? ¿Qué más te da? Es sólo otra recompensa, ¿no? No. No, yo sólo quiero saber sus nombres. ¿A quién, Coop? No. Uno se llamaba Randa. Llevaba en el campamento casi un año. No conocía a los otros dos. ¿Quieres que pregunte? No, déjalo. Si encuentras a ese cabrón, no hay llamas. Corto. Es un errante. Abril. Hola, Coop. Creo que Leon te traía esto. Big. Has hecho una sabia elección. Muy sabia. Ve a Beramani. Igual puede ayudarte con tu moto. Coop dice que has estado echando una... ...mano en el campamento. No lo dirá, pero... Le lo agradezco. Mani, sigo cabreado. Eh, Dick. Mani. Hola. Sólo miro. ¿Qué? Algo más que pueda hacer por ti. ¿Eso es todo? Vuelve cuanto quieras. Vale. Ah, hola. Me. Me. No te cuento. Y. No te cuento. No te cuento. No te cuento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.